Un trabajo muy importante, yo creo que es la base que nos va a dar ese ritmo que hemos estado manteniendo durante este tiempo para poder mantenerlo durante todo el torneo. Sí, sin duda, es sobre lo que estamos trabajando y más en la pretemporada, tener ese fondo físico y esa fuerza durante los 90 minutos. Muy importante porque es la base y es la preparación que nos da para encarar el primer partido del torneo. Va a ser un partido muy fuerte, muy importante, yo creo que es el primer partido antes del torneo y nos va a dar la base para ver qué puede ser el partido contra Cruz Azul y corregir las últimas cosas que se tengan que corregir. Durante la pretemporada, más que nada la intensidad, la fuerza, ese coraje que tenemos que tener durante todo el partido para poder mantener el fondo físico durante los 90 minutos, que no es nada sencillo por el estilo de juego. Yo creo que lo que ha caracterizado al grupo es la unión y la solidaridad que tenemos para apoyarnos. Cuando uno no puede o alguien se equivoca, siempre está el compañero ahí para respaldarlo. Muy buena, yo creo que todo este tiempo que nos dejamos de ver nos sirvió para extrañarnos, para reunirnos otra vez y ahora estamos muy contentos de estar todos juntos. Muy importante, la gente que llegó tiene mucha calidad, entonces yo creo que va a ser una competencia interna bastante buena. Sin duda, estamos afinando los últimos detalles para llegar de la mejor manera contra Cruz Azul, que es nuestro primer objetivo. Aportar al equipo todo lo que se pueda, que le vaya bien al equipo es lo principal y si estamos bien individualmente, seguramente vamos a estar bien como grupo.